Primer patrón para tumbadoras. Antes de realizar el patrón para tumbadoras, debemos de conocer los golpes iniciales. Primer golpe. Sonido abierto. Segundo, con la palma de nuestras manos. Número tres, con la punta de nuestros dedos. Número cuatro, sonido de slap o tapado. Ok, una vez conociendo estos principales golpes o sonidos, realizaremos nuestro primer patrón. El patrón comienza con nuestro lado izquierdo. Palma y dedo. Consta de ocho movimientos, ocho golpes. Uno, dos. Responde golpe tres, slap, con nuestra derecha. Y terminamos el cuarto. Golpe con la punta de nuestros dedos. Uno, dos, tres, cuatro. Nuestros siguientes golpes. Número cinco y seis. Hacemos palma, lado izquierdo y dedo. Cinco, seis, siete y ocho. Le corresponde a nuestro lado derecho. Abierto y abierto. Siete, ocho. Ahora lo unimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Realizamos contante. El peinero. ¡Gracias!